La tormenta tropical Cristóbal se degradó a depresión tropical este día y actualmente se desplaza sobre tierra en Campeche. Se pronostica que ingrese nuevamente en aguas del Golfo de México la noche de este jueves, sin embargo mantendrá el temporal de lluvias en el sureste mexicano por los siguientes días. Las lluvias torrenciales esperan que prevalezcan en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que no se descartan deslaves, aumento de los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de prevención necesarias. Asimismo se pronostica rachas fuertes con vientos de 70 a 80 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el caso específico de Quintana Roo se pronostica cielo mayormente nublado, con algunos medios nublados ocasionales, lluvias con chubascos aislados con posible actividad eléctrica, temperaturas calurosas, vientos del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas ocasionales fuertes y en zonas de tormenta. En Cancún, la lluvia pudo sentirse con intensidad desde las primeras horas del día, lo que causó encharcamientos en distintas zonas de la ciudad, así como ramas caídas, por lo que se recomienda prevención a la población que tenga que circular. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.